Es una mujer que vive con su hijo, son dos personas, por lo cual solicitan dos dormitorios para ellos y un tercer dormitorio como dormitorio de huéspedes o escritorio, espacio de servicio, digamos. La vivienda se proyecta entonces con un área íntima de dos dormitorios y un baño principal que se ubica en parte de un contenedor de 40 pies y un dormitorio de servicio con un toalete y un lavadero en el otro tramo del contenedor, digamos. La vivienda se planta en un terreno de 10 por 33 metros, lo cual nos obliga a colocar los contenedores de forma longitudinal, ya que tienen 12 metros de largo y no entraban en el ancho del terreno, entonces eso ya condiciona la disposición de los mismos. Para generar espacios más amplios, ya que el contenedor tiene 2 metros 20 de ancho interior, se ubican de forma juxtapuesta, uno al lado del otro, llegando a 75 metros cuadrados compuestos por 3 unidades, 2 de 40 pies y una de 20 pies. Hacia el frente del terreno, en dirección este oeste, se ubican los dormitorios y hacia el fondo, mirando hacia el norte, lo que es cocina, comedor, living y estar, en el que se aprovecha para retirar las caras de los contenedores y generar un ambiente que llega a tener 6 metros de ancho por 6 de largo, lo cual lo equipara a cualquier ambiente de una vivienda tradicional. Que sea una vivienda en contenedor no quiere decir que todos los espacios tengan que ser angostos o largos, justamente en este caso, se genera, en el caso de esta vivienda, un núcleo central de distribución, digamos, en el medio de la unión de los dos contenedores, en el cual se distribuye, o sea, dos dormitorios, dos baños, un lavadero, otro dormitorio en una punta, eso genera, digamos, muy buena funcionalidad, muy buena distribución y demuestra esto de que no tienen que ser espacios, digamos, tan reducidos. Y en este proyecto realizado por la empresa MedContainer, nos vamos a centrar ahora en cómo se trabajan desde el proyecto las alturas del lote y el diálogo, justamente, con la parte habitable del contenedor y las plataformas que hacen, justamente, de intermediación entre estos espacios. Y también en relación a los materiales elegidos para terminar de configurar su interior tanto en pisos como en paredes y aberturas. Bueno, los contenedores siempre van sobre elevados del terreno, entre 50 centímetros, 80, dependiendo del caso. En este caso, se implanta en el centro del lote, porque el lote está ubicado en dirección norte-sur, entonces se trata de aprovechar las visuales hacia el este y hacia el oeste para favorecer también la ventilación y la iluminación de la vivienda. Se cierra hacia el sur, es decir, las caras del contenedor que miran hacia el sur no tienen ningún tipo de apertura. De hecho, se las vincularía a un semicubierto en un futuro en donde van a estar las cocheras dobles. Y hacia el fondo, que da hacia el norte, se abre completamente, que es donde se ven los portones, digamos, que también se va a generar igual una galería semicubierta como protección climática, pero favorece, digamos, el aseolamiento de la vivienda a la ubicación central, dado el ancho del terreno. Para lograr una vinculación entre el nivel del terreno y el nivel del contenedor, se generan decks, se proyectaron decks que se tienen que hacer y un ingreso escalonado, digamos, de manera progresiva a partir de losetas de cemento o de daños de madera. Eso es lo que por ahí el cliente vaya eligiendo. En este caso, se proyectaron losetas de cemento y se accede a un deck en un nivel intermedio entre el nivel del contenedor y el nivel del terreno. Y lo mismo la galería quedaría hacia el fondo, digamos. En este caso, los propietarios eligieron un piso vinílico que favorecía también la entrega de la obra, ya que realizarlo en madera implicaba más tratamientos y más tiempo de espera, de secado, etc. Que esto se soluciona con el piso vinílico que simplemente se coloca y se dan las terminaciones finales de zócalo, de PVC. Y para lo que es áreas húmedas, como baño, lavadero y cocina, se utilizó microcemento alisado tanto en piso como en revestimiento de pared. Y las mesadas también se realizan con microcemento alisado. Las aberturas en este caso son línea módena con vidrio blindex 3 más 3, pero también se utilizan, dependiendo del caso, módena con DBH o línea herrero, que es la inferior, digamos. Y sin duda, una de las ventajas de este tipo de construcción es el costo, que obviamente el metro cuadrado es muchísimo más barato que la construcción tradicional. Pero no solamente se tratan de cuestión de costos, sino de la posibilidad de tener las prestaciones que básicamente brindan cualquier vivienda, porque se adaptan a todos los materiales que uno puede elegir. Y también en cuestiones de eficiencia energética, los contenedores terminan dando una muy buena respuesta en este sentido. Y en esto también se adaptan los portones de seguridad propios del contenedor, que se pueden utilizar, no solo también para seguridad, sino también para brindar otra serie de prestaciones que se le da a la vivienda. En cuanto a la seguridad de las aberturas, siempre se opta por poner reja en las que son de menor tamaño y las que no tienen, por supuesto, abertura hacia el exterior. Y en lo que son puertas-ventana, en el caso del frente y los laterales, se utilizan portones corredizos exteriores que tienen la posibilidad de abrirse desde el interior y que a su vez se realizan con el corte de la chapa del mismo contenedor de esa abertura. Es decir, que se reutilizan todos los materiales, simplemente se le hace un premarco para la apertura. Y los portones del contenedor marítimo se pueden utilizar también como apertura del mismo, digamos, hacia el exterior, que dan un nivel de seguridad muy superior, pero tienen por ahí la contra de que sí o sí se tienen que abrir desde afuera. Ya no se pueden abrir desde adentro como los otros. En el caso de esta vivienda, se utilizó doble asleación, lana de vidrio y celulosa proyectada. Dependiendo de la calidad del contenedor que se elija, digamos, puede tener simple aislación, lana de vidrio, solo celulosa o ambas dos. El contenedor es proyectado 100% con celulosa, excepto en el piso, todas las caras de las paredes, digamos, y del techo. Se proyecta desde el interior, digamos, con una capa de celulosa y en el caso de la mampostería, se refuerza con lana de vidrio. Y este tipo de construcción modular, básicamente, permite también, luego agregar más espacios, más metros cuadrados, tanto en altura, para hacer espacios de terrazas, o también otros espacios habitables de la vivienda, sino también extensiones en horizontal, de más contenedores que agranden la cantidad de metros cuadrados de una vivienda. A esa parte vamos a charlar con la arquitecta Luisina Catena y también en qué etapa encontramos esta obra que está cerca de su finalización, porque es un periodo muy corto de construcción, pero que todavía está en obra. En este caso no está proyectada una futura etapa, pero en otros proyectos sí, y las posibilidades son infinitas, digamos. Siempre y cuando el terreno lo permita, se pueden agregar contenedores en planta baja y si no, en planta alta, conectados por escaleras, tanto interiores como exteriores. Se pueden superponer, sin necesidad de una estructura extra. En muchos casos se proyecta un contenedor solo, porque a futuro quieren agregar otro y ya se deja previsto, por ejemplo, que no haya instalaciones en esa cara, que esté la puerta directa para ya sumarle a ese corte otro contenedor. Es muy versátil. En esta vivienda estamos en la etapa de terminaciones, ya está la pintura interior, los pisos, los zócalos, las instalaciones. Estamos terminando de hacer la instalación sanitaria para colocar los artefactos y ya se entrega. Una vivienda en contenedor en tres meses puede estar entregada, siempre y cuando, digamos, depende de las dimensiones, obviamente no es lo mismo un solo contenedor que tres, pero las etapas de la obra son las mismas y se trata de entregar en 90 días en terreno, digamos.